¡Muy buenas Saiyans! ¿Cómo estamos? Este vídeo se está grabando dos días antes y hoy lo estáis viendo es mi cumpleaños así que espero que al menos me regaléis unas cuantas visitas y likes aparte que hay una sorpresa al final del vídeo y dicho esto que vamos a abrir hoy pues vamos a seguir con la serie de GX Materia con la última que ha salido que es Bellito así que nada chicos como siempre recordar que es gratis dar un like suscribirse y ya sabéis dentro vídeo vale muy bien por aquí tenemos la cajita la cajita la cajita vamos haciendo la como se llamaba la blade no me acuerdo del nombre era algo de blade no sé qué pero bueno vamos a ir abriendo quitando los celos y sorpresa tenemos una base para que se mueva para mostraros bien la figura así que nada vamos a ir primero ya hemos visto la cajita así que vamos a lo que vamos chavales ya que es pues a ver esto mira todo lo que viene y le puede ser no me acuerdo ahora el nombre así que nada chicos si alguno os acordáis porque seguramente luego me vendrá a la mente porque hace poco vi unos capítulos de Dragon Ball y justo usaba la habilidad y aparte que luego en el Dokkan Battle que no juego pues obviamente me sale lo tengo y sale el nombre pero no sé por qué de verdad chicos lo tengo en la punta de la lengua el nombre pero 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 no me no me sale no me sale y como no me sale pues no me sale así que le vamos a ver no chicos así que es lo que hay bueno sigamos con nuestro amigo tenemos aquí el cuerpo a ver para que veáis la cabecita vamos a ver cómo lo hacemos un momento como siempre x materia nunca haya está de verdad chavales x materia sin duda calidad precio es lo mejor que hay y es que te podría decir que si estás empezando a acepte tu colección de figuras de dragon ball empieza con x materia y si no recuerdo mal el 30 sale el el bukit de gx materia en abril creo que es el piccolo no estoy ahora muy seguro si era piccolo no pero lo de nuestro amigo bukit sí que es seguro vale el brazo y ahora qué pasa pues que tenemos está la spell blade vale y qué pasa pues como veis la mano tiene una forma y esto es que no se aprecia mucho tiene otra pues bueno cogemos y tras ya tenemos a bellito haciendo su ataque espada ahora lo montamos a ver si soy capaz de montarlo bien vale la base bueno negro como siempre un mate y bueno aquí pues banda y espíritz y lo montamos y vamos a estrenar nuestra base giratoria a ver cómo va mirar mirar podemos ver cómo va girando podemos aumentar un poquito la velocidad si no recuerdo mal bueno ahora o más lento vale mirar os lo pongo en la cámara buena para que veáis a ver si a ver si no no tiene un momento que el cable me está tocando con algo vale vamos a ver día me lo hay que no me llega el cable bueno así ya no tengo que hacer yo la vuelta al honor como podéis ver tenemos aquí a nuestro amigo dando la vuelta cita soy la cosa más patosa más patosa bueno porque que sólo ha sido la madre mía pues empezamos bien el cumpleaños no chavales soy 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 bueno mejor no digo lo que soy porque vamos a ver ahora ahora sí mirad mirad ahora sí veis qué bonito pues nada chavales cuál es la sorpresa la sorpresa es que tengo otro de estos sin abrir por lo cual haremos un sorte y no así que atentos en twitter porque lo publicaré ahí el día 20 o sea cuando lo suba en mi cumpleaños que lo subiré después de subir el vídeo así que os dejaré por aquí el enlace de mí en mi twitter que lo veáis y nada seguramente como siempre así que nada science muchas gracias por verme y quizás peco de bueno no sé gracias por felicitarme eso espero me dar menos eso tampoco os pido tanto pero prefiero que me deis un like antes de que me felicitéis para que sea en la posición el vídeo pero sobre todo chicos y chicas este vídeo que va a salir por aquí estoy seguro que os va a gustar mucho así que nada un saludo o a posible paz y nos vemos chao chao chao